No te dejas saco el rosario con estas preguntas. Se pone a rezar. Sí. Está bien, güey. Eres pobre y trabajas honestamente. No imagínate, güey, que toda hicieras trances y a todas y eras pobre, güey. Decías o nomás, sí. Sí, ya sería la mamada, ¿no? ¿Por qué no ponen esas primero, hombre, de veras? ¿Ya pa' qué? Hola a todos, sean bienvenidos a Caballeros Cinco Soles. Mi nombre es Tina, hoy estoy con Cortanita y con Edu. Y estamos en la dinámica random de veintiún cosas sobre Edu. Antes que nada, les invito a que se suscriban y le den like al video. Entonces, vamos, Educito. Híjole, vamos a sacar los trapitos al sol del Edu. Ah, no, ¿verdad? Ah, chismecito. Ah, chismecito, güey. Ah, huevo, chismecito. Pues bueno, como ya saben a todos nuestros espectadores, por ahí ya tenemos las dinámicas de veintiún cosas, tanto de Cortanita como de algunos otros miembros del team de Caballeros Cinco Soles. Y en esta ocasión, pues me toca a mí. Y pues bueno, según el temario que nos mandó la jefecita por ahí, y también en base a las preguntas que ustedes han hecho en las redes sociales, pues hoy van a saber veintiún cosas sobre mí, que tal vez algunos, muchos no sabían. Y pues bueno, lo primero que tengo por aquí anotado es mi primer mascota. Si no mal recuerdo, es que mi primer mascota, la mía, la mía fue un pollo de colores y se murió. Ay, ese. Ya sé, pero la primer mascota que tuvimos en mi casa cuando yo estuve, era un bulldog que me quería comer. Ok, un cambio bastante drástico. Sí, llegué yo y yo obviamente no me acuerdo, pero dice mi mamá que el perro se aventaba así contra la puerta del patio donde lo tenía, cuando me asomaban así a la ventana y me quería comer. Entonces dijeron, un día se nos va a quedar la puerta abierta y el perro se va a tragar esta cosa, entonces mejor vamos a regalarlo. Y lo tuvieron que regalar. Ya me imagino al perro ahí. Ay, mira, un niño, me lo voy a cenar. Lo normal. Ay, ya sé hambre. Estaba muy antojable. Ya es. Y pues bueno, por aquí lo siguiente que me mencionan. Ay, güey. ¿Por qué? ¿Por qué desde la primera pregunta empezamos con eso? Mi primer amor. Corría el año de 1900. Mi primer amor. Ay, güey. Lo bueno es que esto va a salir al aire, pero bueno. Mi primer amor fue mi noviecilla de primero de... No. No, mejor no voy a decir de dónde, pero bueno. Mi primer amor en ese entonces es el mar y sigue siendo. No, no es cierto. ¡Silencio, no seas fallazo! Hágase güey, oiga. Sí, este... Chale, de veras. ¿Por qué preguntan eso? Bueno, mi primer amor fue una compañerita del kinder que nunca me hizo caso. Le regalé... Yo me acuerdo que en aquel entonces mi mamá vendía productos por catálogo y me acuerdo que cada cierto tiempo le regalaban así varias cosas, ¿no? De que, ah, pues había un concurso o fue la que más vendió y le daban así pendejaditas del mismo catálogo. Y yo me acuerdo que una vez le dije que me regalara para dárselos a esta niña unos aretitos así chiquitos de payasito. Y se los llevé y sí me los aceptó, pero nunca me hizo caso. Se quedó con los aretes. Pinchas viejas interesadas. Pero ni así me hizo caso. Mujeres, todas son iguales. Todas son iguales. Ah, chale. Ya sé. Pero sí, después de eso ya no volví a creer en el amor. Hasta primero de primaria. Tres años después. Lo bueno es que volviste a creer, eso es lo importante. Exacto, exacto. La fe es lo último que se pierde, dicen por ahí. Esa fe es muy poderosa a veces, pero bueno. Este... Ay, santa madre. ¿A qué edad perdiste tu virginidad? Híjole. Ay, jueves se pusieron intensos. Ya sé. Ah, ¿se tenía que perder? Aquí, casto y puro. A huevo. No, si yo me estoy guardando para la indicada. O el indicado. Ah, no. Porque al matrimonio ya no puedes decir. Chale. Por eso. Por eso. Conciencia, dale un zape. No está cerca. Ay, chale. ¿Se te pidió? Este... Chingada, conciencia, ya se nos fue. Bueno. ¿A qué edad perdí la virginidad? No voy a decir cómo, pero fue a los 15 años. Y el cómo sería demasiado personal. Sí, no, ya, ya. Ya eso sería mucha avaricia. Eso es en un en vivo ya cuando estemos pedos otra vez. Próximamente. Próximamente que regresemos a Twitch. No se olviden de seguirnos en Twitch. Próximamente tendremos esas respuestas. A ver, luego dice por aquí. Mi primer trabajo. ¿Por qué no ponen esas primero? Hombre, de veras. ¿Ya pa' qué? Ay, de veras. La idea era primero quemarte, güey, luego ya las demás no importan. Sí, ya, ya lo demás es lo más sencillo, güey, lo normal. Oye, sí, las otras también sencillas nomás. Bueno, mi primer trabajo fue oficial a los 11 años en el negocio de los papás de una amiga de mi hermana. Vendían así garnachas y comida barbacoa y menudo y cosas así los sábados y domingos y yo era mesero. Trabajo en esto desde el principio. Por eso soy pobre. No, no es cierto. No, más por el medio. Está bien, güey. Eres pobre y trabajas honestamente. No, imagínate, güey, que todas hicieras trances y a todas si eras pobre, güey. Ya sería la mamada, no, güey. Que sí los hay, fíjate, güey, por ahí se entera uno de repente y dices, no mames, güey, estás metido en tantos pedos y ganas un chingo de lana y nunca tienes, güey, qué pedo. Ajá, de gratis nomás. Ya sé. ¿Tienes hermanos? Sí, tengo dos más grandes que yo. Yo soy el bebé de la casa. Tengo un hermano y una hermana más grande. Mi hermana es la más grande, la señora. Es la dueña. Es la dueña de la casa. Y luego, ay, güey, ya volvimos a estar, ay, de veras, ¿cómo te deja saco el rosario con estas preguntas? Se pone a rezar. Sí. Editor, por favor. Producción. Producción. ¿Quién me puso las preguntas? Ya sé. A ver, estas no creo que sean de la audiencia, producción, de veras. ¿Cuántas novias has tenido? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Luego eran anónimas, sí es cierto, chale. ¿Cuántas novias has tenido? Híjole, no me acuerdo. Pues, ya perdí la cuenta. Ay, cálmate. Ay, el don Juan. A ver, déjame, oficialmente, o las que me han inventado. Los que hacía algo no cuentan. Híjole. Hablas en experiencia, pero bueno. Qué, qué bueno. Definitivamente necesitamos hacer algo así en conjunto de sacar los trapitos. Producción, por favor. Señora Frida, jefecita, necesitamos ese podcast o esa plática. Ese Twitch. Ese Twitch. Sí, necesitamos ese Twitch. Oficialmente he tenido cuatro novias hasta el momento. Con la tercera me casé por 12 años. Ahora dilo si llora. A huevo. Pinche. A huevo. A ver. Ay, se apagó esta madre. A ver. Después viene aquí. Caricatura de la infancia favorita. Es que les cuesta preguntarme cosas así. Y la siguiente, ¿no? ¿Por qué te divorciaste? Sí, ya sé. Mi caricatura favorita de la infancia. Y tiene algo mucho que ver en la actualidad. Mucha gente no la recuerda. Es de un manga de Tokozaru. Que se llama La Princesa Caballero. Está muy buena. Está muy muy buena. Y este... La pasaban en aquel entonces. Cuando pasaban las caricaturas en la mañana. En una sección matutina que había en TV Azteca. Que se llamaba Caritele. Aquellos antaños se van a acordar. No, a Tina ni en cuenta, güey. Al Chile creo que ni a mí me tocó, güey. No, ni la repetición siquiera. Mira, siendo justos, güey. En un descuido a lo mejor sí me tocaba, güey. Pero yo desde niña he sido huevona para levantarme en las mañanas, güey. Yo ni en cuenta que existía. Probablemente, puede ser, puede ser. Pero sí, pasaban en aquel entonces en TV Azteca una barra matutina de... Un programa que se llamaba Caritele. Y presentaban varias caricaturas. En aquel entonces, los motorratones de Marte, las ranas del barrio y varias así. Entre ellas estaba la princesa Caballero. Era de mis caricaturas favoritas de la infancia. Así, de la infancia, infancia esa. Es que veía un chingo. Era de los niños que sí, en aquellos años. Mi generación sí era de las que nos pasábamos pegados a la televisión. Entonces, yo veía todo. Me aventé todo. Masinger Zeta, todo Candy Candy. Todo Saint Seiya. Con el opening original en español. Caballeros de los frías. Sí, muy bueno. Ahora, chica Marvel favorita. Ah, cómo no. Cómo no. ¿Por qué? Ay, Dios mío. Eso es muy difícil, pero... La gente me va a llamar Poser, pero Wanda. Wanda Maximoff es la bruja escarlata en la perfección. Y para ser honestos, soy más fan de Polaris. Yéndonos a los cómics y a la historia de Marvel. De las dos hijas de Magneto, yo soy más fan de Polaris. Porque se vuelve más loca. Pero la bruja escarlata, cuando libera todo su poder, es... Uf. Una chingonada. Y por eso estás yendo a terapia, ¿verdad? Exacto, güey. Ya no te voy a contar nada. Ahora todo tiene sentido. Exacto. Y así le gustan las mujeres, o sea, terapia a huevo. Exacto. Sabes que es con amor. Sí, ya sé, güey. Es lo bueno. Lo bueno es que nos conocemos. Ay, Dios mío. Conciencia, dale un chingazo, hombre. Síguele. Anime favorito. Anime favorito. One Piece. No hay más. One Piece. Yo soy fan de Dragon Ball, a más no morir. Pero mi anime favorito es One Piece. Y sigue siendo. Y seguirá, güey. Esa madre no se va a acabar pronto. Sí, güey. No es lo bueno, güey. Nomás dicen que ya vamos al arco final. Y pinche arco final nunca llega, güey. Le siguen metiendo relleno. Y ya sacaron la película. Y seguimos gastando en Crunchyroll y en todas las plataformas donde estén chingues a madre. Te vas a morir y tus nietos van a seguir viendo, güey. Ya sé, güey. Ay, mi abuelo me contó la temporada cinco. Y ya vamos en la veintisiete. No más. Ándale. A ver. Chica DC favorita. Verga, güey. Ahí sí. Fíjate, no soy mono. Es que ahí sí difiero un poco. Porque de los cómics o de DC, más así en general, mi chica DC favorita es Hiedra Venenosa. Sí, güey. Tengo el problema. Ah, pues, sí tienes un pedo. Güey, güey. Que siendo sincero está Poison Ivy. No está tan loca. Me hubieras dicho, güey, güey. Ya de ahí ya chingaste a tu madre. Sí, no, ya, este, es que, es que fíjate que sí, no, no soy tan positive y sí soy fan de Margot Robbie, pero no sé, como que su Harley Quinn no termina de convencerme. Por ejemplo, la Harley Quinn de de las caricaturas sí sonaba. Sí, era la mamada, güey. Era de, esa sí era una diosa, güey, pero no, si mi chica DC favorita yo creo que en general es Poison Ivy, Hiedra Venenosa. A ver. Esta sí fue de la producción. Tu primera pelea, ¿a qué edad fue? Algo te sabes. Algo me saben. Ya no les voy a contar nada. En esas pláticas de la junta, güey, tú no sabes, pero está apuntando todo, güey. ¿Cómo los voy a exhibir, hijos de chingada? Sí. Sí dice Topaz, no, ya se fue y está en el audífono ahí anotando todo. Toda esta conversación será grabada, para usarla en su contra. Completamente. Yo creo que si algún día termino en un juzgado, güey, es la primera que me puede pinar completamente. Por favor, no. Jefa, por favor, no. Este, mi primera pelea, ¿qué edad fue? Verga, estaba yo creo que en la primaria. No fue tan chiquito, estaba en la primaria. He de haber estado como en segundo de primaria, yo creo. No, no es que no estabas tan chiquito, cabrón, porque querías pelearte en el cunero. No, en el kinder, es que me pasaron muchas cosas, en el kinder me mocharon un dedo con la puerta. No babes. Sí, aquí, mira, aquí está la sutura. Ah, su bestia. Me lo abrieron así con la puerta. ¿Qué tipo de compañeros tenías? Ah, unos bien chidos, la neta. Oye, los niños en Sanlises están bien salvajes. Sí, me mocharon un dedo, me volaron una uña también, un dedo chiquito con otra puerta. A mí me volaron también, las dos uñas, estos dos dedos, con una puerta. Al huevo, sí, metes la mano y vuela la pita. Sí, al huevo. Sí, esa, sí, yo creo que sería como en segundo de primaria, mi primera pelea, y fue, ni realmente, honestamente, a pesar de que tengo muy buena memoria, no me acuerdo por qué fue, pero probablemente ha de haber sido como, porque yo quería ser el Power Ranger negro, güey, o el verde, o alguna mamada por el estilo, y es como de, por eso, güey, mocos, y terminé siendo el Power Ranger que quería, obviamente, ¿verdad? Sí, sí, gané, pero la putisa no se la quita nadie al otro niño. Ah, huevo. Sí, yo creo que sí, sí fue en segundo de primaria, sí me acuerdo que fue en segundo de primaria, pero realmente sí no me acuerdo por qué, por qué aconteció. A ver, ahora, ¿cuántos trabajos has tenido, vergas, güey? A lo mejor vuelvan a preguntar cuántas novias, güey, son menos. Tengo que hacer menos memoria. Sí, no manches, es que a todo le he hecho, y pa' nada soy bueno. No, es que sí, la verdad, sí he tenido bastantes trabajos, desde, pues, desde Morrillo, desde los once que ando trabajando, sí he tenido, yo creo que, verga, pues sí, tengo que hacer mucha memoria, pero. Bueno, los vamos a poner como de, los de seguridad cuentan todos como uno, güey, los de ventas cuentan todos como uno, güey. Y he tenido como unos doce o trece trabajos, yo creo, pero pues de seguridad sí, 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 sí he estado en muchos lados trabajando aquí en San Luis. He trabajado yo creo que en una tercera parte de San Luis Potosí. Y aparte empresario, hace promoción. A huevo, sí, aparte, aparte somos emprendedores. A huevo. Tomamos pedidos a las cuatro de la mañana, con la conciencia. Edu me recordó a la piedra de Gumball. De la que trabaja en todos lados de, de, de Elmore, así de que lo ves en el cine, después lo ves ahí en, en los videojuegos, después en el extranjero. A huevo, sí, en todos lados, eso está teniendo. Güey, 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 eres tuya, güey, eres el hermano de Sakura. A huevo, güey. Es el lugar al que lleguen, está trabajando, ¿qué puto es este equipo? Trabajando. No te dije, aquí trabajo. No te dije, aquí trabajo. Sí, sí he trabajado en muchos lados, pero sí, digamos que si lo resumimos a, a las áreas de, de trabajo, han sido como unas diez o doce. Entre venta, seguridad, este, y a todo el hecho. A ver, ¿qué dice después? ¿De qué número calzas? Ay, güey, me van a regalar zapatos de Navidad, jalo. Hola. Por eso. Por eso. Este, calzo del, ¿no? Sí, sí vivo lejos. No, Ferenc, está Tina, hombre, compórtate, este. ¿De qué se está, Tina? Y Tina sí, ya de, no, por Dios. Y yo, ayuda. Tú no escuchas, Tina, estás muy chiquita. Tú no, sí, no, sí, tú no escuchas, Tina. Támate tus castos oídos, hija. Calzo del nueve y medio. Ay, cabrón. Calzo del nueve y medio. Güey, yo me puedo meter a nadar en un zapato tuyo, no mames. A huevo. Calzo del tres y medio, güey. Ay, cabrón. Ay, no mames. Ok. Te caben los dos pies en el mismo. Te presto una chancla y tienes un esquí, güey. Una pinche patineta. Una tabla de snowboard ahí. Este, ¿qué sigue por aquí? Deporte favorito, fútbol americano. Fútbol americano, lo he practicado. He practicado varios deportes, pero practiqué fútbol americano y mi papá jugó mucho tiempo también fútbol americano. Mi hermano también. Entonces, por algo es mi deporte favorito. Y le voy a los vaqueros de Dallas. A ver. ¿Cuál es el mejor Pokémon o Digimon? Ay, Digimon es el Angyemon, por mucho. Confirmo. He visto varias de las temporadas y sí, Angyemon es... Es de las mejores... El Angyman. Sí, es la mejor piche digievolución de la temporada y de la que sigue. Y de la vida, güey. De la vida, güey. Sí, sí. Angyemon es el piche mejor. El mejor Digimon que existe. Y Pokémon... Ay, me sigo quedando con Dragonite. Es mi favorito. Amo los dragones. Y es que parece estar así como bien chibi, güey. Qué bonito y chonchito. Sí, güey, chonchito, güey. Ay, ya me perdí. ¿Dónde voy? Acá. Mi libro favorito. Ay, vergas. La gente me va a afunar. Qué bueno que ya no hay ranita afunadora, pero... Estoy por pasar la estafeta. Estoy por pasar la estafeta. Por mucho que me declare fan de muchas sagas, mi libro favorito no es ni de Harry Potter ni del Señor de los Anillos. Mi libro favorito se llama... Bueno, tiene varios nombres dependiendo de cómo lo vayan encontrando, pero es... Soldados... Soldaditos de Plomo o Soldados de San Anselmo. Es un... No me acuerdo ahorita el nombre del autor. Por ahí lo tengo. Lo leí cuando tenía ocho años. Y desde entonces me encantó ese pinche libro. Lo he leído un chorro de veces en varias versiones. De hecho, tengo como tres versiones diferentes. Y en aquellos años lo leí en las versiones que mis papás compraban del Reader's Digest. Que venían cuatro libros en uno en su pasta de esa adugura y bien bonitos así. Y se llama... En el libro ese se llama Soldaditos de San Anselmo o Soldados de San Anselmo. Que de hecho le hicieron una película. La pasan cada cierto tiempo en televisión abierta. En la... La película se llama, creo, Soldados de Juguete. La verdad se los recomiendo. Está muy bueno. Y se trata de unos chavillos que están en un internado. Este... Y uno de los que están internados ahí es hijo de un narcotraficante. Muy famoso a nivel mundial. Y en ese momento creo que van a juzgar al papá. Están en un internado así en Estados Unidos. De esos campos grandísimos que hay. De niños ricos. Y este... Y están en el internado. Y al papá creo que lo van a juzgar ya para meterlo a prisión. Y uno de los achichincles de la cabecilla de la segunda mano del papá. Van y secuestran todo el internado. Para pedir que no juzguen al papá del chavillo este y que lo libere. Y está... Está muy chida la trama de toda la película. Está muy chida. No, no voy a hacer spoilers. Pero sí, busquen la película y busquen el libro. La neta está muy, muy chido. Es de los pocos... Fíjate que es de los pocos libros que creo que sí le... Bueno, es de las pocas películas que creo que sí le hace justicia al libro. Porque sí están muy... Como muy apegado. De las dos versiones que he leído del libro. Este... La película sí es muy, muy similar. A ver... Seguimos aquí. Ay, no manchen. ¿Por qué hacen eso? ¿Cuál es mejor? ¿Dragon Ball o Caballeros del Zodiaco? No, me voy a poner a elegir. Voy a ser berrinche. No, es cierto. Híjole. Es que cada uno tiene lo suyo, pero... Es que, por ejemplo, Caballeros del Zodiaco nos ha dado muchas cosas de... De aprendizaje para la vida, ¿no? Entre el meme de ese es un verdadero hombre. No sé por qué estoy llorando. O sea, huevo. Nos ha dado muy buenos memes y Dragon Ball no tantos. Malditos insectos. Pero yo creo que si me tendría que poner de verdad a escoger... Ay, güey. Sí está muy fuerte. Me quedaría con Caballeros del Zodiaco. Sí, me quedaría con Caballeros del Zodiaco. Porque sí, sí soy fan de Dragon Ball y todo, pero... No sé. Sí, Caballeros del Zodiaco como que lo viví más en su momento. Entonces, yo creo que sí. Y no hacían cortes cada que iban al capítulo definitivo y reiniciaban la temporada. Me quedaría tanto pudo corte cuando iban a empezar los chidijos de la chingada. Sí, ya sé. No mames. Sí, yo creo que sí. Me quedo con Caballeros del Zodiaco. Este... A ver, ¿qué más dice por aquí? Mi bebida alcohólica favorita. ¡Uh! Ya empezamos. Esos eran al principio. Para que agarren a valor, hijos de la chingada. Sí, no mames. Mi bebida alcohólica favorita es el tequila. Eh, el chocolate. No bebo. Tú no tomes tina. Eso es malo. Ni fumes tampoco. Luego te mueres como cortana. De la tos. Ajá. Por estar fumando hierba con las tortugas. ¡Eh, piche duper! Pensé que esto nunca lo ibas a decir. ¡Ay! Pensé que eras mi amigo, perro. ¡Ay, no! Confía en ti, desgraciado. No, no he dicho lo peor. Sí, ya. Sí, ya. No. Seguimos. Sí, mi bebida favorita es el tequila. En todas sus presentaciones. ¿Crees en el cielo y en el infierno? Sí. Sí creo en el cielo, en el infierno. No, creo que realmente nosotros vivimos en este momento en el infierno. Y realmente creo que hay un cielo, pero es como de... Más... Sí, sí, es como muy VIP. O sea, sí es como de que te mueres, pero aquí te quedas. O sea, ya tienes que ser muy chingón para llegar al otro lado. Y de hecho sí creo en el purgatorio. Sería como la versión de llegar a los campos elicios, de nada más que no tienes opción de salir del tártaro, güey. Tartaro, campos elicios, pero está peladísimo llegar a los campos elicios. Atraviesate las nueve prisiones y todo el pedo, hasta cabrón, güey. Sí, sí creo, sí creo en el cielo, en el infierno. Creo en un poder divino más allá de Frida. Y este... Pero yo creo que sí, en este momento vivimos en el infierno y tenemos que hacer muchos, muchos méritos para llegar a ese paraíso que se nos promete a veces. Y pues bueno, para esta pregunta en específico, vamos a hacer un cambio en el staff. Entra Lorro de cambios, sale Tina del video por unos instantes. Por respeto, Tine. Por respeto a su... Estabilidad mental. A su estabilidad mental y a su pequeña y corta edad. Exacto. En este momento hacemos un cambio, Lorro ya aguanta todo lo que quieran. Lorro aguanta putas. Y aquí ya, ya está curtido el señor. Cortana ya me conoce, entonces su conciencia también. Entonces dice aquí. Cuéntanos tu experiencia más horrible o traumática. Vergas, güey. Sí. Sí. Este... Tenía 14 años, estaba en la secundaria. Por azares y enzares del destino, por casos y cosas de la vida. Yo estaba en no muy buenas compañías en ese momento en mi vida. Y una de esas no muy buenas compañías era, pues en ese momento, uno de mis mejores amigos. Y... Digo, no voy a ahondar en detalles, pero en una ocasión, fue la última vez que lo vi. Estábamos en una fiesta en casa de un amigo y precisamente fue, o sea, obviamente habíamos llegado este cuate y yo, estábamos juntos toda la onda. Y precisamente esas malas compañía. Y precisamente esas malas compañías que él tenía y en las cuales también yo estaba un poco inmiscuido. Llegaron ahí a la fiesta y él ya no salió de la fiesta. Y realmente la experiencia es que lo último que dijo fue, salte como puedas. Y falleció en mis brazos. Sal a ver. Vale, al fin se estuvo muy fuerte. Sí, no es tan traumática, digo... No, güey, o sea, no mames, o sea, traumática... Le queda corto, güey. Tiene que ser, güey, no mames. Sí, no, sí, 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 es la verdad, sí. Digo, por respeto a la corta edad de Tina, hicimos este cambio en el video. Claro. Pero sí, esa sería mi experiencia más traumática. El ver morir a alguien en mis brazos. Ay, carnal. Pero bueno, volvemos a la programación habitual. Seguimos con Tina. Solamente entró Loro para esta pregunta. Y continuamos. En el número anterior... Ay, de Caballero 5, solo les me han dicho... Por ahí a mitad de la lista viene este... Cuéntanos una anécdota cagada o chistosa. Vergas, güey. Toda mi vida es una puta anécdota. Por eso la dejé al final. Precisamente me la salté. Viene antes de la primera pelea. Pero está muy buena esa pregunta. La tenía que mover. La tenía que mover hasta el final. O sea, simple y sencillamente. Compren mi autobiografía. No, no es cierto. ¿Quieren una tragicomedia? Ah, güey. O sea, toda mi vida es una pinche anécdota. Completamente. Si hago stand-up me vuelvo más famoso que Franco Escamilla. Tengo más putas anécdotas que ese cabrón. Pero... A ver, si tengo que escoger alguna de todas las que no les he contado en Caballero 5, solo les y por la cual me están preguntando. Malditas juntas. Ya, ya. Es que esas horas ya uno ya no reacciona. Ya cuenta pura pendejada y saca lo que no debe de decir. Dice cosas que no debe de decir en el momento. Sí. Información que puede ser usada en su contra más adelante. Sí. Como en un 21 cosas sobre Edu. Exactamente. Exactamente. Una anécdota. A ver, ¿qué puede ser? Algo cortito para no extendernos tanto. Ah, creo que eso sí, no lo he... Bueno, sí se los he contado a ustedes, pero no lo he contado al público en general. Este, soy porrista. Ok. Con falda y pompones. No, no es cierto. Este, no, sí, practico, practico, este, cheerleading desde que estaba en la prepa. Por un tiempo lo dejé después de que entré a la universidad, como que no había, no había el apoyo para ese tipo de práctica deportiva. Entonces, me separé por un tiempo hasta hace como unos seis, cinco o seis años, todavía dentro de mi difunto matrimonio. Este, volví a retomar un poco los contactos y empecé a, pues prácticamente realmente fue como entrenar por puro gusto y por regresar al ambiente. Pero no, no, no lo seguí como practicando mucho y nada más estuve como unos seis meses y lo volví a dejar en cajes del oficio del matrimonio. Pero lo acabo de retomar hace poquito, tiene como, bueno, no, ya tiene rato. Yo creo que, ¿qué les dije? Como en mayo, yo creo, ¿no? Más o menos. Yo creo que sí, en mayo de este 2022, este, retomé, retomé el entrenamiento y las prácticas y ahora sí ya las competencias, ya asistí a una competencia a nivel nacional. Y sí, es un, la neta es uno, es un ambiente muy, muy chido, muy, muy chido. Entonces, una anécdota cagada es esa, soy, soy porrista, con 1, no, 1,93 de estatura y soy porrista. Eh, ves la mamada, güey, eres de muy gran apoyo, güey, dentro de los porristos. Sí, la neta, güey, está bien chido, güey. No sé si sea suficiente esa anécdota, pero es algo chistoso, güey, es que mi vida entera es una anécdota. Completamente. A ti te sobra y te basta, es sobre y basta, güey. Yo sí, sí, yo creo que sí, es eso. Pues bueno, ¿qué más tenemos? Terminamos por ahí ya, con las 21 cosas. Pues bueno, ¿algo más que quieras agregar? Aparte de quejarte de las preguntas de la producción. Sí, la producción, esas preguntas no fueron de la audiencia, o sí. ¿Quién sabe? ¿Qué preguntó eso? ¿Qué preguntó eso, culeros? Confíese. Leopoldo, fuiste tú, yo lo sé. Oye, por el Leopoldo, siempre lo agarramos al público en la audiencia. Ya sé, eres genial, Leopoldo. Te queremos, Leopoldo, te queremos. Te queremos. Pero bueno. Sí, yo creo que sí. ¿Algo que quieras agregar? Nada, quiero seguir escuchando de tus anécdotas, se escuchan interesantes. No, y no escuchaste la que estábamos braticando hace rato. Sí, no, es que las de fuera de cámara son las que de repente están más chidas. No. Es que hay unas que no se pueden contar al aire, Tina, corro, pero por motivos legales no puedo contarlas al aire. Por motivos legales. Por motivos legales no puedo contarlas al aire o me tendría que cambiar de casa a Chihuahua con Cortana. Aquí te recibimos, Carlos. Eso chinga. Pues bueno. En vista del poco tiempo que nos queda, gracias a todos por haber llegado hasta esta parte del video. Les recordamos que en alguna parte por la magia de la edición aparecerán nuestras redes sociales y que nos den mucho, mucho amor. Gracias y gracias por todo el cariño y los comentarios que nos dejan. Así que, sin más, nos vemos a la próxima. Gracias por ver el video y si aún no estás suscrito a Caballero 5 Soles, por favor deja tu follow, que así nos ayudas mucho a crecer.